Bien, estamos aquí en un lavadero Te vamos a mostrar como se va a lavar toda la máquina Aquí tenemos estas piezas que están todas juntas Antes de echarle agua, antes de echarle un solvente, antes de echarle un sanitizante Lo que tenemos que hacer es empezar a desarmar esto Quitamos esa abrazadera, quitamos su empaque Y lo vamos a echar aquí en una cubeta Vamos a quitar esta abrazadera Y echamos ese cilindro cortante listo aquí Ahora, de toda la máquina, que es lo que tenemos que tener mucho cuidado De esta válvula antigoteo, este pistón, de esta masa Este adaptador neumático, que está aquí en la parte lateral Vamos a tapar Vamos a tapar Este adaptador neumático, este cilindrito Con una bolsa de plástico, siempre, sin excepción Vamos a tener un escobillón a la mano Y esta parte neumática la vamos a cubrir Le puede caer una gotita, algo así mínimo No pasa nada, pero no se debe ni de mojar ni sumergirlo al agua Porque si no, se pegan las piezas y ya no sirve El resto de la pieza la podemos nosotros manipular Así Con mucho cuidado que no se moje Que no se moje la pieza que se llama masa Perdón, la parte neumática Vamos a hacer ver Si ya está limpia, otra persona la tiene que sujetar, la tiene que recibir, la tiene que secar y la tiene que poner en una superficie segura, en una superficie plana. Desenroscamos esta boquilla, desenroscamos esta pieza que se llama portaboquilla. D maneira que Cuidado con los empaques Que no se vayan a ir al drenaje Lo volvamos a poner Si salió Enroscamos el portaboquillas Y vemos que también tenga su empaque Si lo pierden no hay problema Pero hay que poner cinta de teflón En las roscas Y de todas maneras junto con la máquina Ya de aquí en adelante Todas las cosas que sobren Ya se pueden lavar al chorro de agua Sin mayor complicación Y de todas las roscas Y de todas las roscas Por favor revisen los siguientes videos de la serie